Al cielo una mirada larga, buscando un poco de tu vida Mis estrellas no responden, para alumbrarme hacia tu risa Olas que esfuman de mis ojos, a una legión de tus recuerdos Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos En lugares tan extraños, que no puedo dar contigo En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo Huellas y sombras que se pierden, la suerte no vino conmigo Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo Te busco volando en el cielo, el viento te busco Te busco volando en el cielo, el viento te busco Te busco volando en el cielo, el viento te busco Te busco volando en el cielo, el viento te busco Te busco volando en el cielo, el viento te busco Te busco volando en el cielo, el viento te busco Te busco volando en el cielo, el viento te busco Te busco volando en el cielo, el viento te busco Te busco volando en el cielo, el viento te busco Te busco volando en el cielo, el viento te busco Te busco volando en el cielo, el viento te busco